Aprender la importancia de la expresión clara. ¿Cuántas veces has leído el libro y has tenido que regresar? ¿Y piensas que estás perdiendo afán? No, el escritor no se expresó de manera clara, precisa, sencilla. Es lo que se llama nebulosidad del par. Busca la claridad textual. Te voy a enseñar cómo lograrlo. La escritura es comunicación. Se escribe para que los otros nos lean. No se escribe para leerse a uno mismo, aunque a veces lo hacemos para corregir el texto, para revisarlo. El objetivo principal de todo texto es que el lector lo entienda. La claridad es el mejor método de hacerse entender. Debemos saber qué palabra escogemos. ¿Por qué escogemos una y no la otra? ¿Por qué una frase va antes que la siguiente? No es un camino tan simple como parece pensar lo que vamos a decir antes de escribirlo. No es tan obvio. La comunicación puede ser creativa, pero si no es clara, no es nada. Escribir bien conlleva expresarse con claridad. Y puedes aprender a escribir claro. Nadie nace sabiendo. La escritura es artesanía como la mayoría de los oficios, pero también es una herramienta que se usa para diferentes trabajos. Tenemos que escribir. Hagámoslo claro. El modo de escribir demuestra más de lo que te imaginas. Y cuídalo. Porque muchas personas se esfuerzan para hacerte entender. A otros no les interesa. Dice, yo escribo para los inteligentes. La misión de él es hacerte entender. Si no, no escriba. Pero son los que escriben para sí mismos, para su E. Debes saber qué vas a contar. Es claro el tema. Tu texto va a ser comprensible. Si divagas, si vas de un pensamiento a otro porque te llegó a la cabeza, no vas a lograr hacerte entender. No es sentarse en la computadora y escribir, y escribir, y escribir. No. Escribir es como picar piedra. Debes tener la mente clara. Ordenar las palabras, las frases, por el orden de las ideas. Es importante preparar un esquema. La escritura no es como el pensamiento que surge en las ideas en un orden caótico. En la escritura tienes que ordenar el caos. Es un transferir lo que tienes a la cabeza a un texto comprensible. La mejor manera de ordenar un texto es razonando, imaginándote que eres el lector. Escribir claro y explicarse bien, y todo lo que se hace bien requiere esfuerzo. La escritura no es como el pensamiento que se hace bien requiere esfuerzo. La escritura no es como el pensamiento que se hace bien requiere esfuerzo. La escritura no es como el pensamiento que se hace bien requiere esfuerzo. La escritura no es como el pensamiento que se hace bien requiere esfuerzo.